DJ Magic Mike Hoy tiene grita linda, vente, vamos a bailar Hoy tiene grita linda, vente, vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Esta cumbia sabrosa que se ha hecho muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Con tu mulato que te espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular 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 Oye que sabor, sabor, sabor Hace tiempo que no se escucha una tumba Palacio de la música, palacio de la música Los rumberos se marcharon con la congae La quimbumba de la pumba se olvidó Sonidero y bailador están muy tristes El rumbero y bongocero se apagó La quimbumba de la pumba ya no zumba, eh Porque el hombre de la palma fumigó El rumbero y bongocero se apagó Magia San Juan Meraz Ay, 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 que suene la timba Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la cumbia Ay, 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 que lávalo yo Y nuevamente, un sabor a barrio Esa es la magia, esa es la manera, esa es la manera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Este es un éxito más de la organización Holistán, el que hace los épicos de Tupi, o sea que, baila, goza, baila, goza. Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo, Villa Fobadonga, Villa Fobadonga. La luna se iba sumando por el horizonte, vigilando el bache redonda, redonda. Y brotó del cacerío una algarabía, con sabor a gaita y pesola, roñando el sol. Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto, la luna se apaga, todo queda en sombra, todo queda en sombra. Tiene la truja, viene bailando, y las llamas se están brujando. Tiene la truja, viene bailando. Y las llamas se están brujando. Tiene la truja, viene bailando. Y las llamas se están brujando. Tiene la truja, viene bailando. Y las llamas se están brujando. Y este es el primer estilo sabroso. Tiene la truja, viene bailando. 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 ¡Gracias! 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 Quisiera que mi suegra se volviera comadreja Agarrarla a pedradas y se le quite lo pendeja Quisiera que mi suegra se volviera comadreja Agarrarla a pedradas y se le quite lo pendeja Palmas, palmas, palmas Ea, ea, ea Que suene esta cumbia Ea, ea, ea Bailemos este ritmo Ea, ea, ea Bailemos esta cumbia Ea, ea, ea La cumbia si que suena Vamos juntos a bailar DJ Magic Mai Ea, 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 ea Ea, 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 ea